Vamos en directo al sur de Bogotá, la localidad de Bosa, donde se presentó un caso de matoneo a un niño de nueve años. Con la familia de ese menor se encuentra Rocío Franco. Rocío, buenos días. ¿Qué fue lo que pasó? Vanessa, muy buenos días. Pues muy triste lo que pasó porque sencillamente tres compañeritos agreden a Samuel, un menor de nueve años, porque no les quiso entregar el jugo que tenía, que les mandaron sus padres. Lo cogen a puntapiés y esta situación lo lleva a ser hospitalizado en una clínica en el norte de Bogotá. Estamos precisamente con la familia de Samuel, que está muy consternada por la situación, porque según ellos este hecho se presentó dentro de este colegio, José Francisco Socarrás, aquí en la localidad de Bosa. Estamos con la tía, doña Judit Salinas. ¿Qué pasó? ¿Cómo está el niño? ¿Cómo fueron esas lesiones que sufrió este menor? Pues los tres niños le pegaron al niño patadas, puños, le dejaron el cuerpo morado, sus piernas, sus rodillas, un pie, el pie izquierdo inflamado y moreteado, la carita rasguñada, un ojito inflamado. Y pues de todas maneras el niño pudo haber sido más grave, sin embargo, pues gracias a Dios. Pero de todas maneras ustedes pueden ver que lo mandaron al hospital. Cuatro días en el hospital. Samuel dice que tiene miedo de volver al colegio porque habla ya de tener miedo a la muerte. Estamos también con el papá. Don Albeiro Salinas, el colegio ya sabía, ustedes le habían informado, ¿Ya se había sucedido alguna otra situación con respecto a una agresión a su hijo? De antemano la profesora Claudia Marcela Castro tenía pleno conocimiento de esta situación durante todo el año, sino que como ella nos lo confesó en el segundo piso de la dirección, que ella no le había hecho caso omiso a eso, ni le había dado importancia. Entonces llevamos las fotos de Samuelito, que estaba en el hospital, entonces dijo que jamás ella había pensado que eso iba a suceder. La rectora, el coordinador y la orientadora no tenían conocimiento pleno, no tenían ninguna clase de conocimiento de lo que estaba sucediendo con mi hijo. ¿Qué dice el niño en este momento? ¿Qué es lo que siente después de este episodio? Después de esto, pues, él quedó físicamente quedó por acá, que no puede respirar bien. Y psicológicamente dice que no quiere volver porque de pronto él teme que le hagan algo peor. Bueno, los padres de este menor aseguran que la rectora no conocía qué pasaba en este caso. Hay que señalar que en los próximos minutos estamos esperando la llegada aquí al Colegio José Francisco Socarraz de la Rectora para que nos responda qué fue lo que pasó en este episodio de matoneo. Hay que señalar que, pues, en este caso se dieron algunas alertas porque ya el niño había sido víctima de algunas agresiones. El niño las había puesto en conocimiento de sus padres y sus padres habrían hablado con la coordinadora del grupo. Y ahí supuestamente se manejó la situación, pero hoy el menor ya afortunadamente ha sido dado de alta de la clínica, pero sus lesiones ahora son psicológicas.